Hasta aquí, ¿no lo quieres? ¿Te vale bien? Sí. Sí, mira, vente, vente. Si quieres venir. ¿Hacemos aquí una salida? ¿Quieres? Que supongo que querrás un buen pico por aquí. Carajo, ahí está más. El camionero está... Acá está las bolas. ¡Epa! ¡Un trueno! Pablo Baila, que es un trueno de la felicidad. Ah, es verdad, es que vamos a la granja de hierro. Podemos ir por otro lado. Además, puedes pillar todo lo que quieras, sí. No me fallo por eso. Uy, cómo va la pinta. Esto lo hiciste tú. Aparta, aparta. Ah, vale. Pensé que había mina. Vale, vale, sin fallo, sin fallo. Estoy bien. Es que parecía típico sitio donde la gente mete una mina y ya estaba preocupado. No te preocupas por Pablito. Qué bonito. Sin embargo, le está igual a Pablo. No, Pablo, por favor, no digas eso. No me pedes, si yo te amo. Es por eso que yo... Mira, toma. Para que puedas ejecutar tu propia venganza. ¿Dónde estás, Pablo? Aquí. Toma, para ti. Para tu propia venganza. Si tienes 3 de hierro, puedes hacer una mina. Así que, literalmente, ahora vas a poder hacer una mina ya. Puedes craftearla. Y a ver, si buscas... Bueno, si pulsas en el inventario, lo que viene siendo... Ah, mira, mira, mira. Te voy a enseñar algo interesante de aquí. Te voy a enseñar a Pablo Uschi. Pablo Uschi. Ahí vamos, vamos. Con ganas, con ganas. Pincha aquí como si quisieras quitar este bloque. Un bloque de 6 de piedra. Dale. Este es el reforzador, chaval. Vamos allá. Mira, mira, aquí. Aquí ya tienes para... Para utilizar la mina. Mira. Tienes aquí 5 de hierro. Y de momento no ha salido más. Pero tampoco creo que hubiera estado el server muy activo. A ver, básicamente... Básicamente, si tú pulsas en tu inventario, en la U sobre cualquier objeto, te pueden aparecer los ítems que puedes crear. Con el mod que tenemos puesto. Entonces tú, por ejemplo, pones la U... Bueno, el ratón sobre la pólvora. Pulsas la U y ves todo lo que puedes hacer con pólvora. Y hay uno que es la mina. Y si le vuelves a pulsar a la U en la mina, puedes craftear un bloque de tierra con mina. Como este de aquí. Mira. Pasa. Pasa por aquí. Y verás cómo es una mina. Mira. Pablo. Mira. Pasa por aquí. Y verás cómo es una mina. Dale. No. Pero luego, ¿cómo pasa? Está tranquilo. Es tierra. Es tierra. No, no hay más. No hay más. Esto es... Es XD, nada más. Que es que te hago una mina rápido. Y ves cómo furrula, ¿o qué? Venga, va. A ver, espérate. Tengo que dejar esto con sonido, porque si no, cuando me vengan a avisar, no me entardo en nada. Bueno. No. 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 ¡Gracias! No sé si, bueno, tú sí que estuviste en mi casa, así que... No, 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 estoy yendo a mi casa, estoy yendo a mi casa. A la zona iluminada del mapa. A ver, que tengo que ir para acá. A ver. No entres, eh, que puede pasar una desgracia si entres. Vale, a ver, son... ¡Ostras! Bueno, a ver, está bien. A ver. Vale, espera fuera, espera fuera, no entres, porque si entras vas a tener un problema por eso. Yo te avisé, que guante. A ver, a ver, voy a... Es que joder. Me pasó lo mismo que a mí también. Sí, pero no tenía escudo. Entonces, nada, casi, casi pasó una desgracia que es lo que estaba diciendo. A ver, ponemos esto por aquí. Listo. Vea, vamos a poner aquí... La zona alejada de las granjas y del portal Nether. Aunque lo tengas reforzado, no me apetece. ¡Ah, espérate! Duerme en una de las camas que tengo ahí. Así el spawn lo tienes al lado, si no... ¿Cuántos niveles tienes, Pablo? ¿Cero? Ah, bueno, entonces no hay fallo. Mira, duerme en una de las camas, dale. Ahí, perfecto. Ah, me pongo aquí dormido. Dormimos. Dormimos un segundo. Perfecto, vamos. Y ahora vas a ver cómo funciona una mina. ¿Cómo vas a poner aquí? Vamos a poner esto por aquí. ¿Estás? Pongo aquí, pongo aquí. ¿Dónde estás, Pablo? Aquí tengo la mina. Espérate, espérate, que no lo puse. Lo voy a poner en este hueco, ¿vale? Cuando pones el ratón te aparece en el marcador donde pone tierra y todo eso. ¿Tierra con mina? No, ¿verdad? Vale, pues... Voy a pasar yo primero, a ver si me explota. Que a mí no me importa morir, al fin de cuentas. Así que aparto un poco. Sí, justo ahí hay una mina, ¿vale? Para que veas cómo funciona. Yo creo que si paso, no pasa nada. Pero si pasas tú, te mueres. Ah, espera, que te reanimo, te reanimo. Ahí está. Perfecto. Así es como funciona. Y... Pilla, pilla, pilla aquí. Pilla esto. Pilla las patatas, pilla las patatas. Au, puta madre. No te mueras, Pablo, por favor. No es nuestro objetivo que te mueras. Bueno. Y eso es como funciona una mina. Básicamente, son tres de hierro. Y uno de pólvora. Y uno de pólvora. Básicamente, si en la fila de abajo pones uno de hierro, uno de pólvora, uno de hierro. En la fila del medio pones en el centro uno de hierro y ya está. Y así, pues, vas a poder crear una mina y poder hacer caos y destrucción. Obviamente, si pones una mina en arena, se camufla. Si pones una mina en roca, se camufla. Si pones una mina en una mena de cualquier material, también se camufla. Y no sé si hay alguno más. Ah, también puedes hacer una mina de raíl. Por ejemplo, si haces un raíl y lo puedes camuflar ahí, por ejemplo. A ver, ponemos esto aquí. A ver, sí. Están los de las menas. Que para eso necesitas el lápiz lazuli. Puedes hacerlo en piedra y no en roca también. Y un horno. A ver, ¿qué me hacía por aquí? Ahumador. Graba. Todo eso. Si veo algo que me sorprenda, te aviso. Porque creo que básicamente son todos los tipos de material así más chill. ¡Oh, qué guarrada! Eso puedo hacer en escombros ancestrales. Sigue ser hijo de puta. Pues ya está. Y ese es el resumen un poco. Así ya puedes defenderte de cualquiera que te vaya a pegar. Yo tengo que pillar algo de comida para mí.